Música Me hace falta tener un amorcito para yo gozar Me hace falta, me hace falta Si Adán tuvo su Eva y Napoleón Josefina Sé que a mí no se me elimina la posibilidad De que yo pueda llegar a tener una negra mía De que yo pueda llegar a tener una mami mía Me hace falta tener un amorcito para yo gozar Me hace falta, me hace falta Quisiera tener algún día algo como la Chaco La que el huecho, Dolly Parton Eso fuera mi ilusión No, no estoy pidiendo mucho No me acusen de glotón Pero también quiero que sepan Bailar mi rico son Me hace falta tener un amorcito para yo gozar Me hace falta, me hace falta Si Tarzán tuvo su Juana Y Quijote su Dulcinea Porque es constante la pelea Que sea linda o sea fea Si algún día lo he de lograr Que feliz yo fuera Si algún día lo he de lograr Oye que bien yo me viera Me hace falta tener un amorcito para yo gozar Y sin ti yo no puedo vivir y todas esas cosas Me hace falta Y Me hace falta tener un amorcito para yo gozar Me hace falta Es verdad Me hace falta Me hace falta tener un amorcito para yo gozar Me hace falta tener un amorcito para yo gozar Me hace falta tener un amorcito para yo gozar Me hace falta tener un amorcito para yo gozar Me hace falta tener un amorcito para yo gozar Me hace falta tener un amorcito para yo gozar Me hace falta tener un amorcito para yo gozar Me hace falta tener un amorcito para yo gozar Me hace falta tener un amorcito para yo gozar Gracias por ver el video.